La Vida La Vida La Vida Deja de pensar que nunca existió Alza tu copa y brindemos Por ella Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella Por ella Déjala y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos Por ella Por ella Deja de que se vaya No suframos más por ella Mañana de madrugada El cielo caro te estrella Ojalá Que te vaya bonito Y ojalá Que mi amor no te duela Deja de que se vaya No suframos más por ella Mañana de madrugada El cielo caro te estrella No suframos más por ella No suframos más por ella No suframos más por ella No sufrá Y ojalá No suframos más por liberal Enseguida La Vida Alza tu copa y brindemos Ya no perdemos más, me acabo de recordar Un clavo saca otro clavo, así dice aquel refrán Ya no perdemos más, me acabo de recordar Un clavo saca otro clavo, así dice aquel refrán Por ella